Integral de logaritmo neperiano de x por x cuadrado. ¿Qué hago? Me voy a atrever. ¿Vale? A ver lo que sale. Aunque esto se vaya a volver un pelín más complejo, voy a ver si con esto consigo evitar su complejidad. Esto sería u por v menos la integral de v diferencial de u. ¡Uuuuh! 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 Esto sería x cuadrado partido 3. Y esto es fácil de integrar. ¡Toma, ya! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te digo yo? Y ahora viene la reina de las integrales. Para mí es la reina. Ojalá todos fueran igual que los rotuladores. Que no me pinta. Saco otro. X por seno de X. Y ahora vas a ver por qué es la reina. La derivada de U es 1. Y V sería la integral del seno. Que es el menos coseno de X. Y me queda que esto es U por V. Menos la integral de V. Que tiene el menos. Voy a poner aquí más. Por diferencial de U que es 1. Mira que cosa. La integral del coseno es el seno. ¿Puede haber cosa más bonita en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ahora viene. La más bonita todavía. ¿Sabes por parte? ¿Cuál? Aquí pone que se llama. Aplicando dos veces la integración por partes. La derivada de U es el coseno de X. Y V sería E elevado a X. Esto es U por V. Menos la integral de V. La derivada de V es coseno de X. ¡Oh, oh! ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o...? ¿Qué hago? Pues aquí vuelvo a aplicar la integración por partes. Digo, U es coseno de X. Diferencial de V es... ...elevado a X. La derivada de U es... ...menos seno de X. Y V es... ...elevado a X. Entonces esto sería... Voy a poner la parte anterior. Seno de X por elevado a X. Menos... ...U por V. El menos afecta a lo que viene después. Por eso pongo... Lo voy a poner así. Menos... ...la integral de V... ...por diferencial de U. ¿Qué? Diferencial de U que es menos seno de X. Menos este lo pongo aquí más. Fíjate que tengo aquí la integral... ...y aquí la misma integral. ¿Lo ves? Entonces, mágicamente yo puedo decir... ...si esto... ...es... ...esto... ...menos esto... ...menos esto... ...menos esto... ...nuestra profe nos dijo... ...quieto, parado. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no ponéis A y queda más bonito? Y nos puso A igual a... ...y entonces yo lo vi. Digo... ...maldita... ...maldita... ...menos A... ...pasa aquí sumando... ...2A... ...y me quedó que la integral esa era... ...cosa linda... ...cosa linda... ...esto es lo más lindo que hay... ...maldita...